Los deportes tienen el poder de cambiar el mundo, dijo alguna vez Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica, quien vio todas estas actividades como agentes de cambio, y que a través de ellas logró terminar con uno de los problemas más grandes de su país. Esto es Historia Deportiva, comenzamos. Para este personaje, el deporte era algo más que una actividad física, más que una pasión o un sentimiento. Lo vio como la manera de unir a un pueblo dividido, de romper las barreras raciales y de asentar las bases para crear una nación estable. Así lo demostró en 1995, luego de haber ganado las primeras elecciones multiraciales de Sudáfrica y tras haber estado encarcelado por más de tres décadas, pues se le dio la oportunidad de guiar la Copa del Mundo de Rugby. El ambiente no era bueno y causó indignación. Mientras unos trataban de mengarse de la parte opresora, otros estaban intentando terminar con el nuevo régimen. La gran final fue el momento clave. Sudáfrica se metió al momento decisivo. Antes de que comenzara el encuentro, Nelson Mandela saltó a la cancha con el uniforme verde, que antes era símbolo de opresión. Frente a 65 mil personas y un 95% de ellas eran gente blanca, en lugar de recibir silbidos y groserías, el estadio se unió en una sola voz. Y el grito de Mandela, Mandela, se escuchó en todo el recinto. Los Springboks le ganaron a los All Blacks, la potencia de Nueva Zelanda, y la celebración fue la combinación de muchos años de trabajo. Según lo cuenta John Carlin en su libro El Juego que Creó una Nación, por primera vez el color de piel no fue una barrera y todos celebraron con un mismo fin. Más adelante llegó Sudáfrica 2010, la primera Copa del Mundo que se celebró en ese continente. Y según autoridades futbolísticas de ese país, la figura de Nelson Mandela fue la principal razón para que les dieran la sede. En ese año y en ese evento, Mandela hizo su última aparición pública. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, producto de una infección respiratoria. Lo hizo en su casa en Johannesburgo y estuvo rodeado por toda su familia. Muchas gracias por acompañarnos en Historia Deportiva. Hasta la próxima. Hasta la próxima.